En el año 2015 se dio la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, lo cual sienta las bases generales para que estados y municipios puedan incurrir en endeudamiento, señala los límites para afectar las participaciones destinadas a cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que estos contraigan. Todo proyecto de ley o de decreto que se someta al pleno de esta legislatura tiene que llevar en su dictamen una estimación del impacto presupuestario de dicho proyecto. Esta disposición obliga al Ejecutivo del Estado a remitir sus iniciativas a este Congreso acompañadas de una estimación de impacto presupuestario e igualmente obliga a esta legislatura a ser lo conducente en temas de los dictámenes que sean sometidos al pleno, lo anterior con el objeto de que cada decisión se ajuste a la capacidad financiera del Estado. Actualmente en este Congreso no se cuenta con un área técnica que apoye el trabajo de las comisiones en el dictamen de las iniciativas que puedan implicar un impacto presupuestario. Y tampoco se tiene ningún área que realice estudios sociales ni económicos que faciliten el examen de estas iniciativas a partir de diagnósticos de la realidad social en el Estado. El objetivo es que el Centro de Estudios Económicos y Sociales amplíe los instrumentos de análisis de las iniciativas relacionadas con materias económicas y materias sociales. Para el Grupo Legislativo del PAN, del Partido Acción Nacional, resulta importante cumplir las disposiciones relativas a la disciplina financiera, sobre todo en este momento en el que Veracruz se encuentra en la peor crisis financiera de su historia. Esperamos que se sumen a esta propuesta, que será de beneficio de los trabajos de esta legislatura. Es cuanto, diputada presidenta.